Las tareas de picado finalizaron en el establecimiento de camino a Capilla de los Remedios, y si bien se trata de un año complicado desde el punto de vista hídrico, se destaca el buen nivel del material obtenido, tanto en cantidad como calidad. Del total de lo picado, el 80% corresponde a maíz destinado al tambo y el 20% sorgo, que tiene como destino la cabaña Angus. Con respecto al maíz, de la superficie total sembrada picada, supera un 25% y el resto se destina a la producción de granos. Como todos los años, el servicio contratado es de la firma Poncho Verde. La verdad que estamos muy contentos, o sea, estamos logrando un poco lo que ya se ha picado niveles de 40 toneladas de materia fresca, con niveles de 38% de materia seca, 40, algunas partes más verdes, un poco más secos. Y la verdad que estamos muy contentos, el año fue complicado desde el punto de vista hídrico, entonces los maíces la verdad que están muy buenos, un poco desparejos, digamos, si se quiere, desde la parte de la humedad para picarse, pero tener buena calidad del alimento es algo constante a lo largo de los años y ya casi que es común, bueno, creo que se puede ir avanzando hacia otras cosas. Picamos entre 40 y 50 hectáreas todos los años, este año como sobró un poquito el año pasado, así que vamos a hacer un poquito menos y como además en términos de hectáreas la producción está arriba que la del año pasado, vamos a picar menor superficie, pero en términos de cantidad de kilos o de toneladas de picado logrado va a ser la misma que el año pasado, un poquito menos, digamos. El destino es para el tambo de la facultad y para la cabaña de reproductores que tenemos acá, entonces se picó una superficie, un 20% es sorgo y el 80% es de maíz, el sorgo se queda acá en la cabaña y el tambo se lleva todo el maíz, digamos. Y el tambo hoy, bueno, está 100% estabulado, con la base principal es el picado de maíz planta entera y después tiene obviamente maíz entero, maíz molido, digamos, y después también tiene una suplementación con mega fardos de alfalto. Nuevamente estamos contentos de estar un año más en la facultad, ya son más de 17 años consecutivos que venimos a picar la facultad. Este año estamos picando con una máquina, una Clash Jaguar 960. Nuestro equipo está compuesto por dos picadoras, una 960 como dije recién, modelo 2020, y una 950, modelo 2021, que en este momento está picando en la zona de despeñaderos. Bueno, este año vinimos a hacer el encilado, vamos a picar 33 hectáreas de maíz y 7 hectáreas de sorgo, porque el año pasado cuando vinimos hicieron un poco de reserva además, así que este año la cantidad de reserva que tienen pronosticada los chicos de la facultad es un poquito menor. Bueno, por Chlo Verde, a diferencia de varios colegas, se diferencia por buscar siempre picado de calidad. Para eso adquirimos dos máquinas de última generación, que son las que hoy en el mercado son las que mejor calidad de forraje se están haciendo justamente por el procesador que contiene la máquina, el famoso con cracker que todo el mundo habla. De esto que ustedes puedan ver, como lo van a ver, destruye totalmente el grano, no deja granos enteros, no ves marlos y ve un correcto procesado de la fibra. En este caso la fibra está muy corta, así que vamos a alargar el picado para que tenga fibra efectiva. Lo que buscamos siempre es la mayor cantidad de almidón que tenga el grano, o sea que el grano esté lo más duro, lo más lleno posible, como se dice. Entonces, con este procesador lo podés hacer, con el otro tipo de procesador no lo podés hacer. Esa es la diferencia que busca o que buscamos nosotros como contratistas de forraje de alta calidad. También tenemos para brindar lo mejor para el picado, que es el inoculante, que también o a criterio del cliente si lo quiere comprar y adquirir, o si no, nosotros también le damos el inoculante, que en el caso de una producción lechera es muy importante para poder usar rápido el forraje. Nosotros tenemos un servicio, un laboratorio móvil, por así decirlo, que es de tecnología X-NIR. Italiano. Es un equipo italiano, como dice Hugo. Ese equipo, en el momento, nosotros podemos ir y medir lo que es, lo que estamos embolsando, con, por ejemplo, te va a tirar los parámetros de materia seca, de fibra detergente neutra, fibra detergente ácida, la cantidad de almidón que tiene el grano, y bueno, el pH también, que es importante para la fermentación del silo, y te tira también lo que son las cenizas y el extracto etéreo, que eso sería el valor graso del silo y la cantidad de tierra que la ingresó al silo para tener un parámetro.